...corriendo a ir a trabajar, van rápido a realizar sus actividades y se olvidan de una parte de la alimentación que es importantísima, el desayuno. ¿Qué pasa si no tomamos desayuno? ¿Afecta a nuestro organismo de repente irnos directo al almuerzo? Estamos ya con la especialista, con Ángela Marrero, nutricionista. Ángela, bienvenida, partner. Ven para aquí para que escuches esto, por favor. Ya vengo corriendo. ¿Tomas desayuno tú religiosamente o no? ¿Alguna vez me ha saltado este alimento importante? Por supuesto lo estaba comentando a la doctora Marrero y está mal, ¿no? Sí, claro. Bueno, el desayuno siempre hemos escuchado que es justamente la comida más importante del día, ¿no? Esto se debe a que nuestro organismo desde la última comida que hemos tenido, desde la cena hasta la mañana, pues obviamente pasa un tiempo donde el resto de la cena se ha ido digiriendo, absorbiendo, y pues ya necesita retomar para poder empezar el día con energía, ¿no? Entonces a esto nosotros le llamamos como un sistema de alerta que nuestro organismo se va a tratar de sacar energías de otros lugares, en este caso de los músculos. Y por eso es que siempre decimos que una persona que quiere bajar de peso, lo peor que puede hacer es hacer, dejar de comer, saltearse comida, porque lo único que hacemos es maltratar nuestros músculos y no perdemos un peso de grasa, ¿no? Claro. Y eso, ¿no? ¿Qué puede ocasionarnos? Porque muchos dicen, ay, no tomé desayuno, pero tomé tremendo almuerzo. ¿Es sustituya realmente que comas más en el almuerzo el tema del desayuno? Si nosotros quisiéramos hablar solamente de calorías, de repente hay un punto sí, pero, como te vuelvo a repetir, es importantísimo la parte del músculo. El músculo nos protege, nos mantiene sanos, nos hace que nuestro sistema inmunológico esté altísimo. Entonces, si no lo hacemos, es muy probable que seamos más susceptibles a enfermedades. O sea, no hay que hacer eso. ¿Y es recomendable, por ejemplo, el horario para tomar desayunos? Porque en ese caso también a veces es variable, ¿no? Claro. Idealmente el desayuno entre 8 y 10 de la mañana es lo que más se recomienda, lo que más se sugiere. Pero en realidad, como que, con tal de que no pasen más de 10 horas sin comer, nuestro organismo se puede ir acomodando, digamos, ¿no? Porque cada persona también tiene el horario, ¿no? Y va variando, ¿no? O sea, de lunes a viernes uno toma desayuno a una hora, que está en el trabajo y sobe, y domingo como que ya te relaja y lo tomas más tarde. O sea, saltea. O sea, saltea. También sucede, por ejemplo, otro de los tremendos efectos adversos es la gastritis, ¿no? Que muchas veces se produce por justamente no comer a nuestras horas. Y eso, ¿no? ¿Qué enfermedades puede desatarse a raíz de que uno no toma desayuno? Principalmente la gastritis, ¿no? Porque sí, el estómago, al estar vacío tantas horas, sigue produciendo ácidos en nuestro organismo y eso hace que se acidifique el estómago y tenemos todo el malestar de reflujo, acidez constantemente. ¿Y qué es lo que uno debe tomar o consumir en un desayuno para que sea cualificado como bueno? Porque a veces también uno sale apurado y dice, no, me tomo un vasito de yogur nomás. Listo, la hice. O me tomo una taza de leche y listo. Ya, con eso es suficiente. Es cierto. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, ahí tendríamos que ver, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya van a empezar las clases, ¿no? También tenemos que considerar hoy en día los niños se levantan cinco y media, seis de la mañana para alistarse. Y muchas veces en ese tiempo que él viene, lo recoge y todo lo demás, no hay un tiempo determinado para que yo pueda decir que va a comer sus alimentos y los va a poder asimilar. Entonces, ahí entrarían lo que es las loncheras, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser un desayuno potente, de repente como queremos comer un sábado o un domingo que sí comemos un poco más, sino puede ser algo ligero. En el caso de lo que mencionabas de los alimentos, yo siempre sugeriría un lácteo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el lácteo es un tipo de alimento que tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasa, entonces es bastante completo. Y ya después se puede ir complementando de repente con la lonchera que viene diez de la mañana, donde sí el niño puede tomarse un tiempo de comer. En el caso de los adultos, yo sugeriría algo que te llene un poquito más y que te dé como la energía inmediata. Puede ser la avena, que soy muy partidaria de consumir avena. Es fácil de preparar. Hoy en día tenemos la avena instantánea, que básicamente no necesitas estar cocinándolo, como de repente nosotros recordamos antes, ¿no? Un par de minutos en agua caliente, se agrega un poco de fruta, que es esencial, fuente de vitaminas y minerales. Y la avena tiene proteínas de origen vegetal, tiene fibra, que también es importante para regular todo lo que es el estreñimiento, ¿no? Y da mucha saciedad. Yo he compartido esto con muchos pacientes y sí, ¿no? Básicamente te dicen eso, la avena me mantiene lleno más horas, entonces ya no estoy picoteando. Queriendo comer y comer, ¿no? Y el tema del huevo sancochado, diario. Sí, siempre tenemos toda la campaña de un huevo sancochado al día, que realmente me parece súper importante. El huevo es una proteína por excelencia, es una de las más importantes que tenemos. Entonces, sí, si por ahí le tienen miedo al tema del colesterol o algo, se puede prescindir de la yema, la parte amarilla. Pero un huevo al día, en términos de colesterol, no te lo va a aumentar, no va a causar un daño en términos de grasa. ¿Y así no más o se le echa su salsita? Porque a Dios veo que siempre no. ¿Qué quiere con la salsita? Ah, no, claro. ¿O hace daño eso? No, la sal debe ser controlada, ¿no? Un poquito está bien. Claro, un poquito está bien. La sal más la debemos cuidar cuando consumimos alimentos procesados, porque ahí es donde está el exceso y no lo sentimos. Pero dentro de los alimentos, no hay ningún problema. Tu tamalito. ¿Y qué pasa con las cosas más contundentes? Estoy viendo hace rato acá este tamal. Sonríete, sonríete. O aquí este pancito, por ejemplo, con... Ese es relleno. Relleno y camote, o pollito de silachado, o qué es queso, ¿no? Sí. Bueno, básicamente lo que tratamos aquí es que se debe cumplir según los objetivos, ¿no? Por ejemplo, hoy en día muchos consumimos alimentos de repente de los kiosquitos, ¿no? Por un tema de tiempo, espacio. Y creo que justamente hay que resaltar que hay opciones dentro de estos lugares que son saludables, ¿no? Por ejemplo, el relleno, la salsita, que son fuente de hierro, ¿no? Tenemos el queso, que también es bueno. Hay que cuidar las cantidades, ¿no? Hoy, por ejemplo, tenemos el lado negativo, que son las opciones que son, por ejemplo, salsicha guachana. R. Este, sí. Pero no en exceso. No en exceso. Está diciendo que puedes, pero no en exceso. Puede ser que un pancito o dos. Uno. Uno. Uno nomás, pues, partner, tampoco te pongas al otro. Pero no veo aquí el jugo de naranja. ¿Es recomendado en el desayuno? Sí, claro que sí. En general, los jugos son una fuente de vitaminas, ¿sí? Nosotros tratamos siempre de impulsar un poquito más la fruta picada sobre los jugos por el tema de la fibra. Cuando hay jugos, se pierde un poquito la fibra del propio alimento. El jugo de naranja es ideal, sobre todo, porque es una fuente buenísima de vitamina C. Y, bueno, si no, también tenemos otras frutas como son el agua y manto, el camu camu, que es el alimento que tiene más vitamina C, ¿no? Lo máximo. Bueno, ahí están todas las recomendaciones. Gracias. Y no saltarse el desayuno. Atención. Y ahí están las opciones que ha dado la doctora Ángela Marrero, nutricionista, para tenerlas en cuenta. Muchísimas gracias. Así es. Gracias, Ángela. Y ahora también te invito también aquí a que nos escuches atentos, porque sabemos que estamos todos con un calor intenso.